¿Qué es la letra de San José? Y también están disponibles para iOS y Android. Ya que hayan descargado la aplicación, puede ser en su celular obviamente, van a agarrarla, la van a apuntar, van a ver que empieza a cobrar vida, le ponen grabar y van a ver la historia de San José. Ya que hayan grabado, la descargan y la publican. Entonces sigan las indicaciones, vamos a estar regalando y al ganador va a tener una obra mía de 12x12 firmada y dedicada por mí. Entonces muchas gracias por participar y nos vemos.